Se agrava cada vez, no sé si más la situación, pero bueno, no logramos la estabilidad o la solución para el problema porque no logramos abastecer toda la demanda que tenemos. Esta es la situación que viene siendo cada vez más crítica porque el hecho de haber quebrado el stock, haber agotado el stock, bueno, listo, ya quedamos a la situación de que llega el camión y hasta que llega el nuevo envío, bueno, ya se agotó el anterior. Y las provisiones no se han incrementado respecto de... Nosotros tenemos en el país que a partir del año 2006 la producción de petróleo es de manera decreciente, es decir, que año a año estamos produciendo menos, es decir, salvo la última noticia esta de que YPF, bueno, encontró pozos, es decir, porque de alguna manera darían la versión de que, bueno, hay exploración por lo menos, y que, bueno, hay un descubrimiento importante que podría de alguna manera mejorar a futuro la producción, bueno, no hay otra información. Es decir, esto es recién ahora, después de cinco años, es decir, donde no ha pasado absolutamente nada. Entonces esto, bueno, por supuesto, es decir, la producción de los pozos que estaban en el uso, bueno, tiene un rendimiento ya decreciente, por lo tanto cada vez se produce menos. Bueno, y por otro lado, es decir, el precio tampoco es una cosa que aliente la inversión en el sector, es decir, tampoco quienes han invertido en este sector, es decir, bueno, no tienen un aliento como para continuar haciendo mayores inversiones porque, bueno, el precio no es rentable. Claro. El otro gran cuestión, es decir, también ayer lo hemos planteado respecto de que, bueno, esto inclusive el precio hace posible de alguna manera, hace de alguna manera ventajosa la exportación, y, bueno, con desventaja, por supuesto, para la importación porque importamos a precios mayores tal que se tiene que extender al público.